¡Qué gran día para hacer un poco de kayak en mar abierto! ¡Espera un segundo! ¿Por qué se ven espirales en el agua? ¿Eso es un remolino? ¿Cómo podría succionarte? ¿Cómo se sentiría bajar por el espiral? ¿Y qué pasaría si tuvieras una embarcación más grande? Esto es ¿Qué pasaría así? Y esto es lo que sucedería si te tragara un remolino. Quizás lo has visto antes en las películas. Un potente espiral de agua. Los botes indefensos giran hacia el suelo marino casi sin posibilidades de sobrevivir. Hay muchos mitos alrededor de lo peligrosos que son los remolinos. Sin embargo, aparecen con frecuencia en diferentes partes alrededor del mundo. Los remolinos se forman cuando chocan dos corrientes opuestas. Si tienen suficiente fuerza, estas corrientes giratorias se envuelven una sobre la otra y generan un veloz espiral de agua. Una vez ese espiral se intensifica, se abre una cavidad en el centro. El vórtice o efecto de vacío puede ser tan poderoso que es capaz de arrastrar los objetos hacia abajo al fondo del mar. Pero no solo los objetos quedan atrapados en estos torbellinos. Las personas también. Personas como tú. Si remaras tu kayak lejos de la costa de las Islas Lofoten, en Noruega, te enfrentarías a aguas muy bravas. Porque te tropezarías, o más bien, te internarías en el torbellino Moskstraumen. Este es uno de los remolinos más famosos del mundo. Ha servido como fuente de inspiración para autores como Edgar Allan Poe y Julio Barnett. Pero no tendrías que preocuparte solo por un remolino, pues verías varios. Te estarías acercando al más grande de todos. Con un diámetro entre 40 y 50 metros, esta vorágine alcanza la longitud de cuatro buses escolares. Y sus corrientes se mueven a la imparable velocidad de 32 kilómetros por hora. Enormes y violentas olas amenazarían con lanzarte fuera de tu kayak. Y, eventualmente, lo lograrían. Este es el momento en el que estarías en problemas. Tratarías de nadar en dirección opuesta a la corriente, pero sería demasiado poderosa. Además, la turbulencia y las volteretas te dejarían mareado y desorientado. Serías arrastrado bajo el agua por momentos y luego lanzado hacia arriba, mientras tratas de tomar un poco de aire. El remolino te atraería cada vez más cerca dentro del vórtice. Verías al agua dibujar la forma de una campana invertida, cerrándose en algún punto muy profundo del océano. Harías un último intento por nadar hacia un lugar seguro, pero ya estarías exhausto. El agua te dominaría por completo. Nuevamente serías arrastrado por debajo de la superficie del agua. Así que más vale que sepas aguantar la respiración. Empezarías a pensar que llegó tu fin y que vas a seguir cayendo cada vez más hondo por un espiral sin fin. Pero eventualmente llegarías al suelo marino. No tendrías un instante para pensar. Necesitarías aire. Sin embargo, aquí te encontrarías con una veloz corriente oceánica más profunda que te seguiría arrastrando. Arriba, el remolino se iría perdiendo de vista. Al fin, ya liberado de esa corriente, deberías hacer acopio de tus fuerzas y nadar hacia la superficie. Podrías estar muy en lo profundo, así que lucharías sin parar. Sentirías tus pulmones a punto de reventar. Justo cuando pensaras que no lo lograrías, llegarías a la superficie. Inhalarías profundo buscando aire, aún rodeado por la furia del agua del mar. Tu vida todavía peligraría. El agua del mar por esta zona es helada. Y, al igual que la mitad de la gente que muere en aguas gélidas, empezarías a sentirte paralizado por el frío. Perderías el control de tus brazos y piernas y mantener tu cabeza por encima de la superficie sería casi imposible. Sentirías que ya no aguantas más. Pero entonces te lanzan un salvavidas. Alzas la mirada y ves un gran barco pesquero. Te están rescatando. Ya a salvo y temblando sobre cubierta, te cubrirían con mantas secas para evitar la hipotermia. Intentarías agradecerles a los pescadores, pero estarías en shock después de esta aterradora experiencia. Aunque no estarías del todo a salvo, escucharías gritos por todo el barco. El bote acaba de quedar atrapado en el mismo remolino del que acabas de escapar. La nave se resistiría con los rugidos del motor y sus hélices sobresaliendo del agua. Sin tracción, estarían sentenciados a muerte. De repente, las hélices volverían a agarrar agua. Y con un fuerte envión, el barco escaparía a la fuerza de tracción del vórtice y navegaría hacia aguas más tranquilas. Tú y todos los pescadores al fin respirarían tranquilos. Y les agradecerían a sus hadas madrinas que no los hubiera atrapado un enorme monstruo marino, como el Kraken. ¿Esta criatura existe o no? ¿Le podría suceder a algún navegante? Bueno, esta es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría así? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.